A ver, ¿qué hay? ¿Algún ascensor? ¡Ay, me maté! ¡No, mi primer muerte! Hola, hola mis queridos gamers sin tiempo, bienvenidos a un nuevo video y hoy les traigo Grey Danger, este es un juego que recién va a salir a la venta el día 19 de diciembre de 2016, ahora dentro de una semanita más o menos, y este es el teaser, el demo, realmente son los primeros niveles que, bueno, la empresa me acaba de enviar esto y que ya está disponible a través de Steam, lo pueden descargar este mismo demo que vamos a jugar de manera totalmente gratuita, pero lo copado de esto es que a su vez voy a estar sorteando una clave para cuando salga el juego completo, la versión completa puede ser tuya, gracias a JB Gaming que me envió una clave adicional del juego completo, esto va a estar disponible como les decía recién el 19, y vamos a hacer el sorteo en el canal el día 20, día 20 acá mismo en los comentarios yo les voy a decir cuál de ustedes ha sido el feliz ganador de la versión completa de Grey Danger que al final del video también les voy a decir cómo pueden participar, es súper sencillo, obviamente es de manera gratuita y cualquiera de ustedes se va a poder ganar este juego, pero primero qué tal si lo vemos a ver de qué se trata, porque por ahora lo único que sabemos es que es un juego de aventuras, también tiene modo cooperativo y las críticas que está teniendo son muy buenas así que vamos a arrancar, lamentablemente está en inglés, no está en castellano, pero bueno vamos a ver a ver cómo podemos traducir un poco la historia, vamos a darle ya a play bueno, yo ya estuve jugándolo, así que vamos a arrancar por el principio perfecto, qué día feo, pero es perfecto para un plan horripilante es el momento de poner las piezas finales en su lugar bueno, les traduzco así más o menos por arriba de qué se trata obviamente tenemos al jefe malo maloso y al ayudante que le dice, discúlpeme jefe pero dice, no ves que estoy trabajando en algo vital e importante sí, 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 unas pocas horas, pero realmente dice, qué es lo que sucede sí, sí, tengo a Master Grimm ya está con sus operaciones a full dice que a uno de los magos los tiene encerrado dice, qué es esta interrupción en nuestra cadena de mando habla de un tren que está siendo comandado por alguien que aparentemente puede llegar a destruir los planes del malo maloso ¿y quién es? somos nosotros dice, estoy tan perdido esto no era lo que yo tenía en mente aquel que me dijo que robar un tren era fácil falló en mencionar que a veces te puede llegar muy lejos bueno, es momento de salir de acá bueno, como vemos ahí estamos este es un juego tipo plataforma que, por supuesto, yo lo estoy jugando con teclado pero es mucho mejor jugarlo con joystick vamos a ver que un F que nos decía acá ah, bueno, son todos los tutoriales con la barra podemos saltar también puede ser con Z o con J tiene un montón de configuraciones y todo se puede se puede reconfigurar bueno, este personaje tiene la posibilidad de saltar e ir agarrándose de los costados está buenísimo súper útil ¿qué decía acá? ah, y con Shift vamos corriendo y nos podemos tirar así como deslizando a ver qué dice bueno, para subir obviamente para arriba y para abajo y para usar algo con la F ahí está ¿qué dice acá? bueno, las tumbas estas son para para resucitar en el caso de que moramos en la aventura y con Enter o con la K o con la C podemos disparar eso era un elefante volador oh oh me equivoqué tecla a ver si viene para acá ah, me da respawnión uh take that el elefante insecto ¿qué dice? buscado Dante Stone ese es nuestro personaje muerto y vivo un millón de dólares ah, bueno ah, allá hay un personaje mirá a ver qué pasa con esto hey you jajaja payaso de rodeo vení acá a ayudarme dice tenés que sacar de acá bueno ¿cómo nos hacemos para sacarlo? bien acá podemos saltar corriendo y deslizándonos que es todo un tema lo hacemos y que no es esa no tenemos que con este bien así que vamos a hacer así pero es mejor así jajaja oh oh un mini jefe ese momento en el que te equivocás de tecla les dije que es mucho mejor jugar con joystick ¿no? sí vamos a poner esto acá no, con la F y ya tenemos un nuevo compañero gracias hombre Elliot se llama el mago Elliot bien con la tecla tab con cubo con E también podemos cambiar de personaje obviamente si estamos jugando co-op también vamos a poder jugar cada uno su personaje esta es la habilidad que tiene que salta muy lejos y puede hacer un salto en el medio en el medio del aire ven ahí y ahí de vuelta que va a hacer que podamos llegar a lugares mucho más alto que el otro personaje no iba a poder llegar fantástico ahí hacemos tab y vamos a utilizar vos sabés que muchos en varios lados comparaban este juego como otro que no sé si lo conocerás que se llama los vikings que justamente era un plataforma en el que tres vikingos se tenían que ir ayudando para ir pasando de nivel si terminamos el primer nivel que es un tutorial como loco grado S vamos a ver como sigue la historia dice quienes son estos intrusos dice yo le dije tenía que utilizar ñomos no orcos para cuidar el lugar all right vamos a ver como seguimos ahí al principio de cada nivel vamos a tener este cementerio que se va a activar cada tumba para que si morimos volvemos ahí a ver como seguimos acá tenemos un enemigo y una puerta esa puerta se activa desde otro lado entonces para eso vamos a tener que ir con este ir saltando acá ahí se abrió bien listo estaría bueno ¿sabes qué? poder mirar para no 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 pasa nada estaría bueno estaría bueno poder mirar hacia abajo hoy me encontré con una puerta cerrada y una dinamita acá hay un o sea esto abre allá arriba bien vamos a ver cómo seguimos un enemigo desde las escaleras no se puede disparar así que hay que pasar ahí ¿listo? dice vos no sos probablemente un Grim Reaper flotante así que más vale que ni pasés por acá acá hay alguien escondido encerrado bueno este es otro de los personajes que vamos a poder manejar y nos dice que está encerrado pero necesita su su guadaña así que tenemos que salir a buscarla a ver qué es lo que nos vamos a encontrar por acá ahí nos reunimos con el maguito vamos a ver si podemos saltar por acá perfecto a ver qué dice hay ítems alrededor del mundo que te pueden ayudar como por ejemplo esta dinamita pero qué pasa para llegar acá no llego saltando necesito que el mago que tiene el doble salto la abra pero cómo hago bueno vamos a pensar un poquito ese ese plato de presión es muy posible que abra que abra la puerta de abajo vamos a probar sí la abre así que ahí nos pasamos con el otro oh oh acá vamos a tener que ir agarrándonos por la genial genial ¿qué era? para abajo aquí te traje maguito oh y cierto tenemos que ir con este personaje ay ¿de dónde me queda? no importa ahí y con el mago vamos a agarrar la dinamita perfecto eh la dinamita ¿para qué la íbamos a necesitar? para salvar a la a la parca oh sí mmm ¿qué estoy haciendo? para vos por acá no podés salir así que cada nivel tiene un montón de puzzles por lo que se nota así ahora vamos a venir acá vamos a bajar a buscar al mago que tiene unas enormes reminiscencias con el mago de Final Fantasy ¿no les parece? ahí esto debe estar muy bueno jugarlo con amigos porque mientras uno va haciendo una cosa el otro ay el otro va resolviendo los otros puzzles ¿qué hay allá arriba? pará ¿cómo llego ahí? ahí está a ver a ver te dice ah acá puedo llegar al otro lado pero tengo que ir con el dash y saltar vamos a ver si podemos y no me maté casi ok vamos de vuelta allá arriba hay algo que podemos reventar vamos te digo es mucho más difícil es mucho más difícil sin joystick es re jodido con teclado pero ya te digo ahí está con la F usamos ítems listo me parece que ahí estaba la guadaña ¿no? sí la tenemos bueno vamos a llevársela ¿a dónde estaba nuestro amigo? vamos por acá vamos a traer al mago sí por fin me reuní con mi amada arma perfecto ahora tenemos tres personajes tenemos al mago al kawaii loco y básicamente la muerte bueno la muerte lo que tiene es este poder de ir así como flotando así que lo vamos a utilizar para tratar de pasar al otro lado sin hacernos mierda ya bien los apagamos y nos vamos creo a ver qué hay arriba sí ahí está la salida todos al ascensor afuera afuera y afuera y afuera dice ¿hace cuánto estabas ahí encerrado? entre 1 y 1.000 años un poquito de tiempo bien lo terminamos sin ninguna muerte en 7 minutos grado S bueno 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 ¿qué tenemos aquí? pero si es el el gemelo malvado de Elliot bueno sigue la la discusión entre todos sí que Onara a ver a ver en qué nos encontramos tenemos el graveyard el cementerio en el cual vamos a resucitar si morimos que por suerte hasta ahora no hemos muerto pero bueno estos son los niveles más sencillos me encantaría jugar este juego en co-op habría que ver si la versión final tiene si tiene modo de juego online podríamos jugar con el ganador del concurso ok allá arriba nada al fondo se ve una pirámide venga pasen por acá chicos bueno mientras mientras les voy contando cómo va a ser para participar del concurso pero para que hay acá ves acá es donde necesitaría mirar para abajo a ver que hay algún ascensor hoy me maté no mi primer muerte bueno tengo que ah pero mirá cómo voy como loco ahí está ahí resiste bueno por lo menos pudieron ver cómo era la verdad que lo hice a propósito viste así podían ver cómo era la mecánica de resucitar el personaje bueno así que voy a tener que ir con este a ver si si perfecto que activa esto una plataforma para pasar bien ay que cerca estuvo bueno les voy a decir entonces mientras cómo tienen que hacer para participar del concurso para ganarse un juego grave danger una clave original de steam es sumamente fácil no lo voy a hacer por glim yo de hecho en estos momentos hay otro concurso está el 17 de diciembre si estás viendo esto después de ese día no te preocupes ahí está la otra el otro plato cómo hago por ahí arriba es muy muy sencillo si estás viendo este review y realmente te gusta el juego pasen chicos simplemente dale like compartilo y pone en los comentarios quiero jugar grave danger nada más que eso darle like compartirlo al video y ahí ya está justo terminamos y poner en los comentarios quiero jugar grave danger obviamente si dejas algún otro comentario estaría genial a ver qué te pareció el video qué te pareció el juego el 20 de diciembre voy a estar publicando acá mismo en los comentarios del video quién es el ganador vamos a salir de acá y terminamos ya so pudimos salir de la prisión genial familia familia una muerte che ay bajé de ese bajé a qué lástima pero bueno era para que ustedes vieran como era cuando ponimos bueno y ahí terminó el demo este demo este mismo demo lo pueden ya descargar de steam pero si querés ganarte una clave del juego completo a game danger muy sencillo le das like si te gustó el video obviamente si no no le das compartir y ponés aquí debajo en los comentarios aparte de lo que pensás de lo que es el juego ponés quiero jugar grave danger mucha suerte para todos y el 20 estoy poniendo acá mismo en los comentarios quién fue el ganador nos vemos en un próximo video adiós bye bye adiós